Hola, soy Yanire, fundadora y diseñadora de la marca Memimo. Me dedico a diseñar estampados y posteriormente a la confección de accesorios textiles. La idea surgió en 2016, a partir de que me detectaron un cáncer, no encontraba ni accesorios que estuviesen adaptados a mi estilo, a mi edad, entonces decidí crearlos yo misma. Por eso en Memimo he unido a dos de las grandes pasiones que tengo, que es el diseño y poder ayudar a los demás, ya que parte de los beneficios anuales los destino a la lucha contra el cáncer. En Memimo los accesorios que diseño son principalmente turbantes, que es con lo que comencé, pero he ampliado un poquito los accesorios que creo. Y además, que las personalizo también al gusto del cliente, tiene la opción de elegir colores pues un poquito más adaptados al gusto del cliente. Coleteros, pañuelos de varios tamaños y bueno, en Memimo también la opción que hay es que al diseñar estampados o no estampados se puede llevar a cualquier otro formato, no solamente el textil. Cuento con tiendas que distribuyen el producto, el accesorio, como por ejemplo en Barcelona, una de las mejores concept store, como es o My God Barcelona, en Guernica, Galdacano, Durango, o sea, pues es importante para los emprendedores que tiendas nos den visibilidad al producto y que lo acerque más al cliente. También se pueden encontrar los accesorios, tanto en la tienda online y bueno, por pedidos pues email o por privado, a través de las redes sociales que tiene bastante movimiento, también pues estoy en contacto con las personas que están interesadas en adquirir el producto. En 2018, comencé a 2017-2018 a estudiar Administración y Finanzas en el Centro Marista Kikastetzea de Durango en el que a través de Ollane mi tutora de primero, pues conociendo un poquito el proyecto de Memimo, me animo apuntarme a Urratsbat. Eskerrik asko Ollaneri, Marista Kikastetzeari eta Lakaixa Fundazioari es aria gaipik.